Descubrió Marco Polo en la China y la trajo a Europa, a Italia, a Francia. Hubieron muchas fábricas de la pintura que empezaron a trabajar y la cerámica también. La porcelana es mucho más dura, sus componentes son más fuertes, el de espato. Tiene varios que la hacen que es mucho más dura que la cerámica. Entonces las pinturas en porcelana por lo general nos dicen, ¡ay, mire, es una pintura sobre cerámica! ¡No, porcelana! Les decimos inmediatamente porque nos sentimos como orgullosos de pintar sobre la porcelana, resiste más fuego y los colores, todo al aplicarlo depende del color, es la temperatura. Ahora, este, y las fábricas, por mucho tiempo se pelearon las fórmulas de la pintura. Y hasta hoy en día hay fábricas que tienen la exclusiva de aquellos colores. Entonces, fíjense, no los sueltan ni tú los puedes lograr por más que tú quieras conseguirlo. Entonces, no se logran. Entonces, las técnicas hay con ácido, con oro, con plumilla, esponja, con los dedos, calcomanía. Y los materiales para la pintura en porcelana, usamos siempre algo blanco, sobre blanco preferimos pintar, porque eso es algo que, les decía, trasluce los colores, tiene el brillo y el acabado especial para la porcelana. Para que, cuando tú quemes, aquí pueden ver el resultado en este plato. Este lo pinté hace dos días y dije, bueno, voy a llevarlo para hacer algo más o menos. Ahora, los pinceles deben ser muy suaves. Pinceles muy suaves. Yo viví en Estados Unidos 10 años y di seminario en todo Estados Unidos, viajaba. Por lo menos una vez al mes iba a un sitio, a otro, a otro, dando seminario sobre una técnica que yo aprendí en Brasil y desarrollé que es una sola, por lo general es una sola quema. Porque, por lo general, la gente, muchos pintores pintan, le dan una base muy clara, después queman y después vuelven arriba de esa base. Entonces, queman muchas veces, pero, este, en la forma que yo pinto, necesito solamente, muchas veces, quemar solamente una sola vez y ya está. ¿Ves? Entonces, bueno, por lo menos esa rosa que ven ahí, esa la quemé una sola vez, con el borde y todo. Entonces, color y todo, la quemé y ya está. Entonces, yo, los pinceles, por lo general son alemanes o japoneses o, y de unas cerdas muy finas para poder trabajar como que si fuera el ala de la mariposa, así, muy suave. No podemos meterle, tú sabes, como el oro, el acrílico. Yo he pintado también esa técnica, pero no es lo mismo. Entonces, y uso también el aceite. Hay mucha variedad de aceite. Este aceite que yo estoy usando es una combinación de aceite Singer con aceite de motor de carro, motor oil, no sé qué. Y eso, estoy usando eso y me ha dado resultado. Trementino para limpiar los pinceles porque es a base de aceite. Y los colores que vienen en territos, hay colores de estos que son a base de hierro, de metales y a base de oro. Hay unos que llegan a costar, un tratito de estos, entre 15 y 20 dólares. Así que, no es un arte barato. Hay que invertir. No solamente invertir en los productos que uno va a usar, sino en tiempo también para aprender y para llegar a manejar como debe ser. Yo, como les digo, he trabajado mucho tiempo dando seminarios en distintas universidades, inclusive en Estados Unidos. Ahora estoy dedicada a hacer joyería y hacer lo que me gusta y relajada. No me preocupo tanto por qué les va a gustar o no, sino yo lo hago y ya está. Entonces, estos lápices son los lápices para pintar sobre porcelana y al quemarlo desaparece la raya. Entonces, aquí tengo esta piecita por lo menos. Esta me inspiró a mí los silleteros. Cuando pasaron los silleteros, intenta decir que les pásenla para que vean. Y esa fue una sola quema. ¿Ven? Yo voy a hacer aquí un dibujo. Muy escueto, muy rápido. Voy a poner aquí otro. Y aquí algo similar a lo que tengo ahí, ¿no? Como les digo, hay muchas técnicas, inclusive yo en las exposiciones internacionales en Estados Unidos, yo participé mucho cuando vivía allá y yo fui vicepresidenta de la Organización Mundial de Profesoras. Y se invitaban de todas partes del mundo. En esa época había como un boom de la pintura en porcelana a nivel mundial. Viajaban de Australia, de Suecia, de Noruega, de Sudamérica, de Argentina, de todas partes allá, a verla, a participar de la exposición como artistas. Y llevaban muchas propuestas muy distintas. Habían propuestas, digamos, que tú agarrabas un jarrón y tú decías, pero ¿qué le pasó a esta porcelana? Porque la intervenían con ácidos y después oro arriba y color. Sobre todo las mexicanas eran muy creativas en todo esto por toda su trayectoria de los mayas y las colombianas también. Las colombianas que iban y las pintoras de esa época eran una belleza, una maravilla. Así que vamos a ver cómo... Yo preparo los colores con este aceite, quedan a una consistencia como pasta de dientes. No es una consistencia seca, sino como pasta de dientes. Yo voy aquí a escoger estos colores pensando que estos se van a ver muy suavemente. Voy poniendo mis colores. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa con mucho gusto? Yo les voy a decir, me das una sola quema si te... ¿Ah? Me das una sola quema si después de que quema te es un error. No, puedes comer... Yo, este plato, porque estoy recién mudada, me conecté al horno en el balcón. Entonces tengo 15 metros de cable hasta llegar al switch allá donde está la secadora. Entonces yo lo conecté y en los nervios, yo puse al horno y el horno empezó prendido y se apagaba. No, qué desesperación. Entonces mandé a quemar en otra parte. Pero no me quemaron como yo quería que me quemaran, ¿viste? Porque no todo el mundo sabe la quema y yo... Esto hay que llegar a mil, mil doscientos grados para que... Dependiendo del color. Entonces llamé al técnico y era que yo estaba poniendo el switch en mano del horno. Entonces pude volver a quemar ayer. Este plato tiene que quemar. Pero lo que yo quiero decir, si tú quemas y después de la quema ve la pintura y no te gusta, ¿puedes volver a pintar y volver a quemar así? Mira, no. Hay un ácido especial que tú ese ácido, metes la pieza y eso te borra lo que tú has pintado y puedes volver a usar la pieza. Pero por lo general, pues, uno... Este es una rosa. Espero que se parezca. Muy suave. Por eso los pinceles... Es costoso este arte porque un pincel B se puede costar hasta 20, 30 dólares. Entonces uno... Inclusive yo tengo algunos pinceles que todavía tienen mi nombre por ahí porque yo los distribuía. Yo me conseguí la distribución en Alemania y me ponían mi nombre en mis pinceles. Y me ponían mi nombre por ahí porque yo tengo... Muy suavemente. Como les digo, hay muchas... Muchas técnicas para la pintura y muchas escuelas. Uno encuentra infinidades y lo que uno ve en el mercado, el 90 y pico por ciento son calcomanías. Y son calcomanías retocadas. ¿Ven? Que vienen de la fábrica y pueden ser de Limonjo, de Bavaria, de lo que tú quieras. Y se les ve que son calcomanías y son retocadas. El frasquito de oro, la onza, le cuenta alrededor de 40 dólares. Una onza de oro. Ahora, en la pintura en porcelana, los artistas se especializaban en una u otra cosa. O sea, era persona que hacía hacer rostros, caras, figuras. Por lo general, es lo que ellos desarrollaban, enseñaban y daban seminarios. Otras de paisaje, otras de bollería. Aquí tengo yo una piecita. Y esta, que aquí está el ácido. ¿Puedes enseñarle, Andrew? Aquí está el ácido, ¿ves? Con roído ahí. Puedes pasarlo para que se den cuenta. ¿Cómo? Como toda pintura, hay que tener en cuenta el claro y el oscuro, que es lo que te va a dar el volumen. Si tú pintas todo en una sola dimensión, tienes todo un trabajo plano. Y entonces, poniéndole, pues, el color apropiado y las profundidades, te van a dar el volumen de lo que estás pintando, de las flores o el paisaje. Yo tuve experiencias muy, muy interesantes y muy buenas, muy lindas, durante el tiempo que viví en Estados Unidos. Cuando yo aterricé allá en Texas, Corpus Christi, no sabía una palabra de inglés, nada. Pero tenía mi pintura. Entonces, todas las señoras allá me conocían por mi trabajo que yo había mandado a las revistas y eso. Entonces, me empezaron a decir, tienes que darnos clases, tienes que enseñarnos. Entonces, yo, de osada, bueno, me metía en señales ahí y yo al principio le decía, Bats, goods, ese era mi... Y le decía, my brush, talk. Look, my brush, look, my brush. Entonces, ahí fuimos, ahí está todo y ahí empecé yo a aprender mi poco inglés que sé. Y a ayudarlas ahí. Yo empezaba seminarios con 10 personas. Me tocaron, una vez me tocaron 10 profesoras en uno de los estados de... En Estados Unidos. Y llegué yo, era la profesora. O sea, aquellas eran unas profesoras, tú sabes, que se sabían todo. Y yo decía, Dios mío, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, bueno, empecé a hablar y le dije, aquí están. Estos son mis colores. Estos son mis pinceles. Yo llevaba siempre para vender. Como mi abuelo era antioqueño y yo tenía esa velita, tú sabes, de negocito. Entonces, llegaba. Entonces, ellas decían, vamos a tratar con nuestros pinceles. Y le digo, pueden usar sus pinceles, pueden usar los colores, todo. Trataban y trataban y no les salía a nadie. Yo me demostrando así como estoy demostrando en esta forma. Entonces, en un momento que me dijeron, no podemos. Entonces, yo le dije, miren, traten con mis pinceles, con lo que yo estoy pintando. Entonces, les di los pinceles míos y ellas empezaron a pintar con mis pinceles y no sé qué. Y se les facilitaba mucho más. En fin, para no cansarlos, cuando yo terminé el seminario, había vendido como 3 mil dólares en material. Porque todos querían pintar y eso como yo pintaba, como yo manejaba la brocha. Aquí voy a introducir las zonas de verde y de hoja. Pero esta es una época muy agradable, muy... Mira, yo empecé con esto. Yo vivía aquí, en esa época, vivía en Medellín. Y recibí una carta, porque era por correo todo, en esa época, de mi mamá, que me decía que estoy en Estados Unidos, donde mi hermana, estaba ella. Y recibí una clase de una técnica de pintura en porcelana, que si tú la aprendes, la vas a disfrutar toda tu vida. Bueno, entonces yo me emocioné muchísimo y dije, ¿qué será eso? No sé qué. Entonces agarré un avión y me fui para donde estaba ella, la pintora esta. Y tomé unas clases con la pintora que estaba ahí. Después busqué una aquí. Empecé otras clases aquí. Y al final, cuando yo daba seminario en Texas, en alguna zona, la que estaba en primera fila, pues era la pintora que me había dado mis primeros pasos. Y yo siempre le daba crédito. Aquí está, es Mr. Roe. Entonces, ella fue mi primera profesora y ella no hallaba donde meterse, porque ella seguía pintando las mismas cositas así, tú sabes, todas chiquiticas y todas delimitadas. Entonces, mi mamá fue la que me empujó a mí. Y en mi vida, realmente, he tenido muchas satisfacciones. Yo di seminarios en México, en Canadá, en Estados Unidos, casi todos los estados de Estados Unidos viajé yo. Cuando yo me vine para Venezuela, en esa época, yo tenía acumulado como 180 mil millas de mis viajes. Entonces, aquí empiezo a sacarle el bluces. Le estoy quitando color. Yo uso esta trementina que no tiene olor. Uso la trementina esta sin olor. Entonces, eso le estoy, y dándole algunos toques y formas. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Venezuela, tuvimos aquí una tragedia, nos mudamos a Venezuela, efectivamente. Yo había recibido, ¿qué? 10, 15 clases de pintura en porcelana. Y allá empezaron las amigas y la gente. No, danos clases, allá no había que andar. Y yo de atrevida empecé a dar clases. A veces decía, Espíritu Santo, ilúmíname, ¿cómo pinto esto que voy a pintar que ella quiere pintar? Y salía pintando, pues, y ahí fui aprendiendo con mis alumnas y empecé a invitar profesores de Estados Unidos a que fueran a Venezuela a dar los seminarios y profesoras de Brasil que vinieran a Venezuela a dar los seminarios y a de Colombia también, muchas profesoras de aquí. Y total que entonces, ahí me fui relacionando. Yo estuve aprendiendo esta técnica con un japonés en San Pablo. Entonces, yo le dije a mi esposo, mira, yo me voy para San Pablo a aprender esta técnica. Entonces, me dijo, yo no creo que tú tengas que ir para allá. Le dije, bueno, si yo no me voy, yo no pinto más nunca en mi vida. Bueno, vete. Yo iba a tener a San Pablo y entonces aprendí la técnica con un japonés. Estas son anécdotas que creo que mis nietos no conocían. Este plato, como les dije, va a ser rifado entre ustedes. No sé, no lo veo. ¿No? No, no sé. Está demasiado bonito que... Yo traje aquí, en esta cajita, una miniatura, para que vean que también pinto de pronto miniaturas. Yo no veo bien y sin embargo me siento y pinto las miniaturas. No sé cómo es que hago. Pero ahí está. ¿Y cómo haces el proceso para gustar el color? ¿Cómo? El proceso para gustar el color. El color, como les expliqué antes, con los aceites esos, con una espátula y una baldosita, se mezclan muy bien. Y la consistencia debe ser como una pasta de dientes. ¿Ves? Para que maneje... Te lo puedas manejar con el pincel bien, suavemente. Yo empecé a pintar en Venezuela como les conté sin saber bien, pero fui aprendiendo con las mismas alumnas y con todo. Y cuando vine a ver, tenía 48 alumnas. Entonces, entonces era así, tú sabes, una... Y me compré el horno y pedí y empecé a averiguar. Y empecé a traer mercancía de Limoges, de Japón, de Brasil, de todas partes, como buena antioqueña. Y ahí hasta que llegó uno de los bellos gobiernos de Venezuela, Lucinche, cerró la importación y aquello se volvió nada. Y dice, no pudimos volver a tener abierta la tienda ni nada. ¿No le dices que has pintado otro hecho? No, yo he pintado... Ahí, por cierto, dice una placa. No sé si la viste, Jimé. Aquella placa, esa placa... ¿Qué pasa? Esa placa es pintada sobre una baldosa de cerámica que se usa para los baños. Inclusive, yo acabo de pintar en mi baño una... como un mural. Y le pinté también al hijo mío un mural en la cocina. Entonces, este... Quema muy bonito, tiene un buen efecto. Y esa placa, bueno, dije, voy al bar, tengo que pintar algo distinto, raro. Y ahí salió esa placa. Que se la voy a donar al bar. La porcelanizada no importaste, pues es porcelanizada. Es porcelanizada, es una cerámica porcelanizada. Es una baldosa normal. Esa se la voy a donar al bar, a ver dónde la va a poner. Porque yo creo que después que llegan aquí, unas horas... Sí, vamos a ver. Ah, es una maquilla bien, ¿no? De nuevo. Ah, es una maquilla bien, ¿no? ¿Cómo? Sí. Como yo no lo veo bien, no sé, ¿ustedes cómo lo ven? ¿Bien? Yo en realidad, soy rápida pintando. Y me motiva a pintar y... ¿Alguna pregunta, por favor? ¿Cuáles son los colores que matan? ¿Cómo? Los colores que matan. Mira, yo en general, me gusta muchísimo pintar en los colores de oro. Los rubí, los... 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 Violeta, los... Que son colores rosados oscuros. Entonces... Como la rosa de esta, ¿ves? Pero, cuando uno pinta eso, se ven como marrones. Entonces, para una demostración, no es buena idea pintar esos colores. Porque son... Son colores que no tienen la luminosidad para verlos en esta... Pero, al quemar, hace la diferencia. Yo puedo meter una o varias. Eso no importa. Yo he quemado, tú sabes, el horno full, yo he quemado dos o tres piezas. Depende de lo que tenga pintado. Ahora, yo tengo un horno pequeñito que es como para joyería, cosas pequeñas. Entonces yo como ese platico que pasaron y eso, yo pinto y puedo quemar dos o tres de esos platicos y pongo así paradito y no sé qué. Y en ese hornito yo quemo en media hora, pero en este horno grande dura casi una hora. ¿Ves? La quema. Así que... ¿Es para las miniaturas como? Con este mismo pincel te pinto una miniatura, ¿ves? Con un pincel así redondito y eso. Le hago y tengo este que lo inventó un mexicano. Este lápiz que tiene las dos puntas caucho, ¿ves? Yo lo distribué en Estados Unidos y después lo introduje y aquello fue así como la sorpresa y eso es muy agradable porque sí le puede dar muchos afectos, ¿ves? Sacarle, separar, dar luces y forma a lo que estás haciendo con esto y digamos sacarle una luz más gramática, si quieres, a lo que estás poniendo, ¿ves? Con este, este lapicito. Entonces yo lo uso mucho para cuando pinto miniaturas, algo que no quiero pintar, por lo menos en esa, esa, cuando dos o sea no usé, usé este tipo de elementos. Así que, bueno, si quieres le pinto otro, pero no traigo otro. Ese fue lo único que trae. Así que, que me parece que sí. ¿Ah? ¿Lo paso? Sí. Pero no lo puedes tocar por encima, ¿sí? No. ¿Cómo se aplica el oro? Ah, el oro hay que aplicarlo en una quema distinta. Si va sobre el color. Tiene que quemar y después ir por encima y después aplicar el oro. Tiene que quemar y después al picarle el oro. Ahora, si es lejos del borde, por ahí, en las, en las, en las, en las, en las, en las fotos que tengo. Ahí, te fijas, pueden ver que está, hay oro y hay arabejo sobre el oro y eso hay que quemarlo y después volver a pintar sobre el oro. También, pintar sobre vidrio, con la misma pintura. Pero hay una gama de pintura que ustedes pueden usar sobre vidrio, que queda muy bonito. Esto es pintado sobre vidrio. No lo pinté yo, pero pueden ver. Y este platico lo traje, que es de mi vajilla. Estos son calcomanías y tienen relieve y tienen oro. ¿Eso es calcomanía? Sí. Ese es de una casa japonesa muy famosa. Y eso tiene como 60 años conmigo, esa vajilla. Cuando la guerra de Corea, los oficiales que fueron nos las trajeron, les encargamos allá y nos trajeron la vajilla. Estos aritos fueron pintados también de joyería y tienen en oro también, como pueden ver. Pero primero pinté la flor y después le puse el oro. Gracias. 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 Bueno, vamos a empezar por las mujeres. Del 1 voy de acá para allá y después con los hombres de acá para allá. ¿Listo? Del 1 al 50 Clarita Está bien Allá No 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 Damos los manos Yes Yes, no 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 No. 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 Pero uno lo ha dicho tres veces, mira. ¿Cuánto? No. Volvemos y arrancamos. No. No. No, la posición está muy difícil, la voy. Creo que hago, pero es uno con un número que me identifica mucho. No. 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 ¿Cuánto? No. ¿27? No. ¿46? No. ¿6? No. Repite mucho, ponen atención. Sí, está repitiendo mucho. 27 va a tres veces, el uno va a tres veces. Tranquilas. ¿31? No. 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 Repetimos, clarita. ¿Cuál es? No. no en la sesión hay que acabar no se va a quedar no 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 No, 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 no son los del 1 ni los del 27, a ver clarita, no, 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 están repitiendo, no, 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 bueno, dos rondas más y no me quedo con él. No, 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 no. ¿Cuál? No, 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 no. 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 6. Yeah, mi papá. Qué ganas, qué ganas. Vamos. Vámonos. Tienen toda la ronda para pensar el número 7. El 27 lo he dicho 10 veces. No. 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 Yo no puedo creer esto. El siguiente. No. es que no es que es increíble vamos a ver no, no voy a tener que cambiar el número no, pero como así, o sea, aquí ya dijimos dos veces la ronda a ver no, no 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 se lo ganó 24 no lo puedo creer lo haré yo me ponía la mano aquí no lo puedo creer ponía la mano aquí ay, no me veía porque yo quería ay, no, no puedo creer es que no, la que cerramos cerramos ya? bueno, un aplauso bueno, como siempre invitarlos la próxima semana que empezamos en mayo con dos sesiones aquí, ¿me voy a borrar? a ver pero bueno, es la presentación del libro de José Manuel Correa que es un proyecto muy bonito si no lo conocen para que lo busquen que llama Libros Barco y se llama La Calle Ciega y otros cuentos y el día jueves viene un arquitecto que es Rosario Toledo con la muerte del panóptico de ladrillos a pixeles si a alguien no le llegó el tarrito está por allá si quiere aportar algo para lo doy muchas gracias a todos y disfruten de la noche que mañana es festivo otro aplauso aplausos aplausos gracias a todos gracias a todos muchas gracias a todos